Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Les doy la bienvenida a todos aquí a mi canal CryptoPlayGame Donde estamos subiendo videos constantemente de juegos NFT, de eye drops y también proyectos de criptomonedas Que nos parecen interesantes y los compartimos acá con toda la comunidad De planos mencionarles que se puedan suscribir a lo que es mi canal y activen lo que es la campanita Para que estén atentos de todos esos videos que vamos a estar subiendo en los próximos días Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, les traigo una actualización de lo que es el juego Will Forest Que yo lo traje ya hace unos meses atrás Y está muy interesante porque tiene un Play to Eye Drop nuevo Pero vamos a ver de que se trata este Play to Eye Drop Primero que nada debemos logiar con lo que es nuestra cuenta de Esquimavis Si no tienen cuenta de Esquimavis, bueno, simplemente le dan clic aquí Se lo vean o crean una cuenta con el correo o una contraseña Y luego dentro de esa cuenta ustedes tienen que anexar lo que es la billetera de Ronin ¿Verdad? Ahí mismo les voy a explicar los pasos, es súper sencillo y no es tan complicado tampoco Primero se crean la cuenta en Esquimavis, correo y contraseña Y luego de eso les va a pedir que anexen lo que es la Wallet de Ronin Para vincularla, ¿sí? Luego nos vamos a lo que dice aquí Play to Eye Drop Que yo los tengo abiertos acá Nos vamos a lo que es la información como tal Para ver los puntos importantes de este Eye Drop Vamos a lo que es traducir un momento Y nos menciona de que es el lanzamiento de ello Bueno, esta es una distribución gratuita de tokens UEF En este caso a todos los jugadores calificados Ya que su token se llama WF ¿Sí? Acá que es el lanzamiento aéreo de Wolf Forest Pues el Play to Eye Drop es un evento en el que los jugadores compiten Por recompensas en tokens de WF Durante el evento los jugadores completan tareas para ganar puntos de honor ¿Verdad? Y bueno, vamos a encontrar el progreso Que ya se los voy a mostrar en donde es que vamos a conseguir ese progreso ¿Cómo me uno del Play to Eye Drop? Bueno, debemos instalar lo que es el juego de Wolf Forest Iniciar sesión con la cuenta que nos hemos creado de Skimavis Y luego conectar lo que es la billetera de Ronin Como ya les mencioné a la misma cuenta de Skimavis Ahora, para las personas que no han jugado Que están viendo este video por primera vez Por poner un ejemplo ¿Será que se pueden unir? Bueno, acá menciona que sí Absolutamente Y te pueden unirse en cualquier momento hasta que finalice Y este video nos anima a todos a participar Descargar el juego Y comenzar a ganar lo que es honor Este Eye Drop está caliente Lo acaban apenas de mencionar ¿Sí? Tiene creo que son unos días o unas horas de mencionado Porque si nos vamos a lo que es su Twitter ¿Verdad? Ellos hace 12 horas han mencionado lo que es la primera Season Como pueden ver acá La primera Season del Play 2 Eye Drop Recompensaremos a los jugadores más dedicados con el token WF En función del progreso individual y los logros personales Los 4.000 mejores jugadores con mayor honor Compartirán las recompensas Mientras que todos los demás jugadores tendrán una oportunidad Vamos a traducir de nuevo Tendrán una oportunidad de participar en el sorteo de lanzamiento aéreo Su posición estará determinada por el honor que obtenga durante la temporada Play 2 Eye La cantidad de token que recibas depende de tu posición en la clasificación Y los tokens se entregarán antes del lanzamiento del juego Como sabemos el lanzamiento del juego está muy pero muy cerca Volviendo acá a lo que es la información como tal Nos mencionan como se va a distribuir Y acá nos explica mucho mejor el mismo tweet que les acabo de leer Menciona entonces que los 4.000 jugadores con mayor honor obtenido durante el evento Play 2 Eye Serán recompensados con tokens WF Además todos los demás jugadores con 4.000 o más de honor Se unirán a una rifa de lanzamiento aéreo que compartirán 1.000 lugares adicionales Las recompensas se distribuirán en forma de tokens WF fuera de la cadena Esto quiere decir que va a ser dentro del juego En el momento del lanzamiento del juego Y nos menciona que estos tokens fuera de la cadena se pueden gastar dentro del juego Si ustedes quieren o menciona acá convertirse 1 a 1 en tokens WF dentro de la cadena O sea tokens reales que después se pueden transformar en lo que es alguna establecoin como UST Algo parecido con lo que sucedió con Heroes of Mavia Que lo vimos hace unos meses atrás Ahora ¿Cuánto durará la temporada? Pues la temporada 1 del Play 2 Eye durará una temporada de batalla completa Que dura o durará 4 semanas Y ¿Está planeado la temporada número 2? Si planeamos la temporada 2 del Play 2 Eye O después del lanzamiento del juego Entonces estamos pero aprovechando al máximo este evento que ellos tienen Ya que vamos a entrar en la temporada número 1 Y con posibilidades mayores de entrar entonces en la temporada número 2 Después del lanzamiento del juego Ahora algo muy importante ¿Dónde podemos conseguir los puntos de honor? Estos puntos se obtienen por completar logros de WF dentro del juego O por tener NFT de WF Cuanto más honor acumule Mayor será su posición en el marcador de lanzamiento de Ereo Y más toques de lanzamiento de Ereo recibirá cuando se lance del juego Obviamente nosotros no tenemos NFT Sin embargo dentro del juego Si nos vamos acá a la parte de misiones Nosotros vamos a poder realizar algunas misiones Valga la redundancia Para obtener puntos de honor Yo bueno particularmente no he jugado mucho al juego De hecho el último video que trae acerca del pase de batalla Por cuestiones personales No pude lo que es meterle de lleno al juego de WF ni ningún otro por completo Sin embargo ya ahorita estoy un poco más desahogado Y voy a aprovechar lo que es este Play to Ereo al full como quien dice Ahora ellos no van a estar recompensando de diferentes maneras Por ejemplo un día de batalla Que nos menciona ganas 3 o más batallas en un solo día Nos van a estar dando 100 puntos En 5 días 500 puntos 10 días 1000 puntos 15 días 2000 puntos Y así sucesivamente hasta llegar a los 25 días ¿Verdad? Que lo que es Esta season Va a durar Básicamente que un mes completo ¿Si? Y por ganar batallas Si por ejemplo ganamos 10 batallas Nos van a dar 100 puntos 50 batallas 300 100 batallas 500 puntos Y así sucesivamente O sea vamos a poder ganar puntos de múltiples formas ¿Si? Obteniendo lo que es el pase de batalla Que creo que todavía está disponible Obtenerlo ¿Verdad? Dentro del juego Entonces al llegar al nivel 10 Vamos a obtener 400 puntos Al nivel 25 800 Y así sucesivamente A mi por ahora Acá Por lo que es tener La cuenta de hace un mes Me han dado 200 puntos ¿Si? Y por algunas Batallas que he hecho Me han podido dar 200 puntos más Y he obtenido Dos logros de 41 Estoy en el rango actual De 10786 Que obviamente Eso va a cambiar De ahora en adelante Porque Voy a participar Lo que es a full Y los animo a ustedes también Si nos vamos dentro del juego ¿Verdad? Este es el Ladder board del juego Por decirlo así Acá tenemos lo que es el pase de batalla ¿Si? Tenemos el pase de batalla Free Que es el que trae todos los juegos Así Como Class Roya Lo voy a poner un ejemplo Y el premium Acá me Digo que está toda disponible Lo que es conseguir El premium free Porque aquí dice Jack Free Y nos envía Lo que es El challenger daily ¿Verdad? Entonces nosotros Vamos a poder obtener Estos diferentes Obsequios Como pueden ver acá Hasta llegar al Día 25 Que nos van a estar dando El gran Cofre Por decirlo así ¿Verdad? Que traerá Cosas Objetos O hasta puede traer Los que son mismo Token O oro Dentro del juego En gran cantidad ¿Si? Así que Debemos aprovechar Lo que es esto Así Pueden ver que Tenemos 27 días Desde el día de hoy ¿Verdad? Para participar Así que tenemos Mucho tiempo Para poder Dedicarle A lo que es el juego Obviamente No todo el día Pero si ganar Por lo menos Las tres batallas diarias Para entrar En lo que es Cada Misión como tal Del día de batalla Si así que Esta era la información Que quería traerles hoy Es un Hydro Que debemos aprovechar Al máximo Es un juego Bastante entretenido De todas formas Lo voy a dejar En una etiqueta Lo que es mi primer video Para que puedan ver Un poco más Acerca de lo que trata De este juego Si y bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Apoyo con un like Suscribanse al canal Que de esa forma Me apoyan mucho Dejen algún comentario De que les parece el juego Y si tienen algún proyecto En particular Que quieren que traiga Acá al canal También me lo pueden dejar En los comentarios Y yo estaría respondiéndole En cualquier chance Que tenga disponible Si así que Sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro Video ¡Suscríbete al canal!